Dime yo, Elby, ¿qué es lo que estamos tirando hoy? Vamos a tirar los pichoncitos azulitos ahí, que tenemos ahí a ver si quieren hacer las cosas ahí. Ok. Esperemos que sí, está refrescando un poco de la parte. Sí, sí. Cayó un agüita ahí, se nubló y bajó un poquito la temperatura. Todavía hace demasiado calor, pero bueno. Esperemos que pase. Vamos a ver qué hace. En el techo, Juanca, es más grande. Y en este reno, Julito y el Titi. Miren, pase a par de jueces. Miren, pase a par de jueces. Ahí. Son las 5 y 41. Están haciendo acciones allá en la distancia. Tengo 400. Creo que es el de arriba. Ahí. Ahí. ¿No se dice que está flotando ahí? Sí. Sí. ¿No se dice que está flotando? Sí. 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 Es un ali en... Sí. Sí. Son pichones, ¿eh? Los trae ahí. Ah, yo quería... Ah, con el palomo alipartío ese de ayer. ¿Ese no es el cenizo alipartío? El colipartío ahí, yo creo que ese es el cenizo, Juanca, ¿eh? El cenizo. Ese no es, ¿no? El perú fue en la suya. Sí, él echó el techo. Entró, son las 5 y 50. Hay crías, ¿no? Creo que hay arriba este. Ah, no, no, eso es... Oye, de dónde salió el pichón alipartío. No, 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 no. Ah, el palomo tuvo un halal y un encargado, un alpichón y le repitió. A mí se le dio un caer ahí, pero no, no, no caeró y se le dio. Y después hay ahí solo. Sí. Tiene un ataque, un pegar, dos ataques, ¿no? Dos ataques, un pegar, una insistencia, un halal. Lleva unos minutitos en el techo, Juan, ¿qué hay? Lleva cinco minutos. Ahí salió. Se metió casi cinco minutos en el techo. Cayó en otro techo el alio blanquito, ¿eh? Salió ahí, ¿verdad? Ahí fue donde estaba tirado. Él se tiró aquí y ahí salió y fue para otra casa y se tiró. Ahí va a volver a caer el pichón ahí atrás. Sí, sí. Sí, pero ese pichón anda andando. Mira, ahí volvió a caer el techo, ¿lo viste? Eso no cuenta. Ese pichón es fácil ya. Te voy a darle la galeza, pero ya ese pichón ya ha caído en tres techos diferentes. Sí. Anda caéndose por todas partes. Ese pichón es fácil, ¿oíste? Con eso nada más cuenta, pega, ataque e insistencia. Techo no. Vamos. Van a ser las seis. Las pichas hawaianas, señores. Ahí salió el palomo. ¿Qué hora es? Las seis y tres. No tiene acción, ¿no, con esto? No, 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 no. 6, 7 van a ser, se fue a los 400, hizo un ataque y un alarma. Vamos chequeando una dirección. No está en el estilo ahí, no? No, no, no. Tiene que darle, no, no. Ahí le falta lo de ellos. Venía con el alis blanquito ahí, pero no cuento. Este es el alis blanquito. Este es el alis blanquito. Sí, sí. Juli, pero le hizo acción a esta o no? Porque lo habló hasta aquí. Son las 6 y 11 van a ser. Salió el palombo. El alis blanquito ese anda tirándose. Ya, no, pero la pague si le cuenta. Vamos. Van a ser las 6 y 14. Se están moviendo las palomas por aquí. Pasó el palomito este. Un blanco. Ahora el alis blanquito ese. Es que tú dices que no. El alis blanquito ese. Es que tú dices que no. 19, salió el palombo. Se la están robando de lejos. El eje es de atrás, no? Ahí. El palombo en todo el techo. Son las 6 y 24 van a ser. Lleva como 4 minutos ya seguido tirado. Y en total. Sumando todas las veces que ha entrado. Tiene como 20 minutos tirado. Y son las 6 y 27. Ahí salió el palomo. Van a ser las 6 y 28. Salió en cacería. El es el de abajo. Este. El es el de abajo. 0.4 Juanca. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Son las 6 y 37. Hizo dos pegues por allá en los 400 metros ahí. Pasó por aquí el palomito ahí. Hizo los 3 pegues. En el techo. En la distancia ahí había hecho como 3 pegues ahí. Son las 6 y 39 van a ser. Iba a entrar pero se asustó con un pájaro ahí y siguió. Ahí pegó. Ahí pegó. Está ahí atrás de la casa ahí. Se está asustando ahí al entrar. Palomo en todo el techo. 6 y 42 van a ser. Ahí salió el palomo. Van a ser las 5 y... Perdón, las 6 y 46. Sí. Ahí lo alojo. Sí, sí, lo alojo. A los palomitos que echa ahí. Ahí suba acá ahora. Ahora con lo alojo. Se lo lastige la información. Sí. Bueno, estábamos arriba. En la distancia. No, no hay nada. No hay nada. Estábamos arriba. Estábamos arriba. Donde se lo viva con la misma. Mira. El palomito pasó por aquí ahora. El palomo de la casa está en el techo. Ahí salió el palomito 6.58 Ahí está como, ¿no? Ahí atrás, ese es donde es la balona, pero ahí no la hay conciencia, ¿no? Una vallita ahí, pero no vamos a ver. El palomito no ha salido, la vallita está dando vueltas, pero está dando vueltas por aquí. Vamos, que estamos de prueba de cajón con la paloma en la casa. Ahí entraron el techo, ahí. Oh, le dio un viaje. Tenía con un satico el palomito. Ya esto no cuenta, pero... El finito le cayó en la farola, ¿eh? No, está picando, picó ahí. Tiene una penalidad de no marcar el cajón. Pico otra vez ahí. Oh, sostenido. Ahí tiene otro no marcar el cajón. ¿Qué penalidades tiene, Juan? No marcó cajón. No marcó cajón. No marcó cajón. No marcó cajón. Fuera el cajón que ya son dos comunidades. Un sac y un picante. Y yo creo que la finita fue la que cayó en la farola aquella titi, ¿eh? Acá hay una tórtola en el poste y arriba de la farola está la satica. Otro minuto fuera del cajón. Nunca entró en el cajón. La palomita se quedó adentro. ¿Eh? Se olvidó de ahí, ¿eh? Sí. Va para el cuatro. Mira, la palomita se empró en el nido, ¿eh? Se empró. Exacto. Ya, buscá los críticos. Ah, se enrique le quedó ahí. Pero ahora, me han llegado un... Ya, se acercó. Ya. 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 Ya.